Capítulo 1139. La luz negra se solidificó con lentitud para formar una forma sobre la cabeza de Saulo, que pronto se reveló como un círculo de luz negra. Estaba tan oscuro dentro que no se veía nada. Además de eso, el espacio dentro de la luz parecía estar ondulando como la superficie de un lago inmóvil arrastrado por un fuerte viento. Jaime frunció el ceño de manera ligera ante la vista. ¿Este tipo está convocando a otra criatura? Saulo y Calisto una vez habían convocado criaturas en la Isla del Dragón, y Jaime asumió que Saulo jugaría el mismo viejo truco. A pesar de la larga espera, nada salió del círculo negro de luz. En cambio, comenzó un zumbido, seguido de una fuerza abrumadora que emanaba del círculo de luz. Las ondas de sonido chocaron contra el cuerpo de Jaime como el océano en una tempestad. Déjame decirte algo, Jaime. Esta es la formación atrapa-dioses, una técnica mágica de un texto antiguo que tiene siglos de antigüedad. No podrás escapar incluso si eres inmortal. Saulo miró a Jaime cuando su rostro comenzó a contraerse. Fue desafiante y agotador para Saulo conjurar tal hechizo. Sin embargo, Saulo estaba dispuesto a esforzarse por tener la oportunidad de matar a Jaime. La luz oscura continuó solidificándose mientras la fuerza opresiva mantenía su asalto implacable. Todo lo tocado por los estampidos sónicos se convirtió en polvo. A medida que la fuerza se extendía hacia el exterior, incluso los escombros de la finca se convirtieron en polvo y no se salvó nada en un radio de varios cientos de metros. Incluso los restos de los civiles asesinados por la energía marcial de Saulo se convirtieron en una fina mezcla de sangre y carne. En la distancia cercana, la Torre Pentacarna emitió un estruendo como si resistiera la fuerza opresora. Aparte de Jaime y Saulo en la tierra estéril que abarca miles de metros cuadrados, sólo la Torre Pentacarna permaneció en pie. Jaime sintió la inmensa presión en sus huesos mientras sus crujidos se volvían incesantes. La presión llegó en oleada sin permitirle a Jaime la oportunidad de respirar. La tierra se estremeció de repente cuando las escamas del cuerpo de Jaime comenzaron a desintegrarse por la fuerza opresiva. Como antenas, cadenas tan negras como la tinta emergieron una tras otra. Un total de dieciocho cadenas de acero, negras como la tinta, tintinearon con una fría amenaza cuando formaron una jaula y encerraron a Jaime dentro de ella. Las cadenas parecían haber surgido del decimoctavo nivel del infierno. Los gritos de las almas condenadas que enviaban escalofríos por la columna aún se podían escuchar en medio del susurro de las cadenas. Bien hecho en la formación atrapa dioses. Sin embargo, me pregunto si podría detener a un inmortal como yo. Tan pronto como Jaime habló, la esencia dragoniana en su pecho comenzó a brillar cuando el poder de los dragones explotó, creando un enorme dragón que rodeaba el cuerpo de Jaime. La Torre Pentacarna de repente tembló justo antes de que Jaime desatara el poder de los dragones. Justo después, una densa nube parecida a una luciérnaga salió de la Torre Pentacarna. Las luces eran visibles incluso durante el día. Miles de millones de ellos se acercaron y se juntaron como uno solo antes de desaparecer en el pecho de Jaime. Las pupilas de Saulo se dilataron. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. No sabía qué eran las luces que habían salido volando de la Torre Pentacarna. El poder dentro de Jaime comenzó a crecer. En medio de rugidos, enormes dragones surcaron los cielos del cuerpo de Jaime. Dieciocho dragones masivos rodearon con rapidez las dieciocho cadenas de acero negro. La luz dorada emanaba de los dragones, formando un marcado contraste con las cadenas heladas. Saulo observó los eventos ante él con la boca abierta. ¿Esencia dragoniana? ¿El poder de los dragones? Su mirada ardía con codicia y rabia. La esencia dragoniana habría sido mía si no fuera por Jaime. El aterrador poder de los dragones también habría caído en mis manos. Ahora se ha convertido en parte del arsenal de Jaime. La luz se derramó sin cesar de Jaime. Una cuenta, brillante como una gema multifacética, salió volando de él.